Hola, somos César y Fernanda de la compañía Teatro de Ocasión y queremos invitarles para este día sábado 23 de abril a las 5 de la tarde al Teatro Municipal de Temuco a presenciar la obra Lucila, luces de Gabriela un hermoso espectáculo para toda la familia solo tienen que entrar a teatromunicipaltemuco.cl para tener sus invitaciones porque es gratis nos vemos este sábado a las 5 de la tarde con el espectáculo Lucila, luces de Gabriela una coproducción entre Teatro de Ocasión y el Centro Cultural CAM dirigido por Tita Yacobeli y les esperamos adiós chao